He venido a verlo, que tengo que grabarle un vídeo ¿Vale? ¿Mañana lo hacemos? Bueno, luego te llamo yo Luego te llamo yo y quedamos, venga La caída La melón Cami, toma, Rubén Cami Toma, coge y habla tú Si Si te oye alguno del pueblo te da dos hostias ¿Por?